Juli, bienvenidísima. ¿Cómo estás tú? ¿Qué he dicho a ver? Yo te ayudo a ubicarlo, está ahí, míralo. Ok, gracias. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Oficialmente lo sabemos todos. Ustedes siempre lo saben todos. En medio de un evento, la actriz Juliana Galvis se mostró muy bien acompañada del hombre que le robó el corazón desde hace aproximadamente un año. Yo no hablo mucho del tema, pero básicamente puedo decir que hace un buen tiempito estoy muy contenta, muy tranquila, que estoy como en el momento de mayor paz en mi vida. Usted te nota en la cara, te veo diferente. Voy a decir la típica de amigo, nunca te había visto tan feliz. Ay, gracias. No, la verdad es que creo que sí es una de mis relaciones más tranquilas y estoy muy, muy contenta. Oye, sí, ¿por qué mantenerlo en privado? ¿Te has tenido malas experiencias anteriormente? Prefiero no decir nada, pero siento que hablar del tema se volvió un mal agüero para mí. Entonces, la verdad, como que trato de no hablar mucho. Entre otros temas, Juliana se encuentra de regreso en Colombia luego de haber estado radicada durante varios meses en México. No, ya vine nuevamente, estoy acá con mi hija, con mi familia, empecé un nuevo proyecto. Estoy muy contenta, la verdad, es un buen momento de mi vida, así que estoy muy contenta. Y obviamente mi país siempre, siempre me llama y siempre me trae acá porque es parte fundamental de mi vida. Sí, por ahora digamos que voy a estar todo este año en Colombia trabajando. Ya veremos qué pasa el próximo año. Parece que al principio del año también hay otro nuevo proyecto por ahí, por ahí trabajándose. Así que creo que voy a darles mucha lora próximamente. Esa es imparable. Imparable. Imparable.